La fortaleza del sector productivo local y la solvencia de la gestión pública en favor de la recuperación económica e institucional del municipio han sido claves para designar a Marbella como la ciudad en la que CaixaBank ha llevado a cabo el lanzamiento de un nuevo servicio financiero, orientado a residentes a tiempo parcial. La alcaldesa de Marbella ha asistido a este encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la idoneidad del municipio para acoger al que viene a vivir, a descansar y también a invertir. Marbella es un claro ejemplo de cómo una ciudad puede recuperar el liderazgo, el dinamismo y sobre todo ser un ejemplo claro de esa actividad y de esa recuperación económica. Y digo que somos un claro ejemplo porque efectivamente aquí hemos tenido la oportunidad y todos lo sabemos de tener un inicio de crisis mucho antes de lo que ocurriera en otras partes de nuestro territorio nacional. Y precisamente por eso, porque ahora es evidente esa recuperación, creo que es absolutamente acertado que un producto como Olaván sea presentado aquí para todos nosotros en Marbella. La alcaldesa ha recordado que el ayuntamiento también ha contribuido a la fortaleza del sector privado, una colaboración permanente que se ha diversificado en varias direcciones, entre ellas en la solvencia de la institución pública, la transparencia en la gestión, la cercanía en el servicio y el equilibrio en las cuentas. Con todo, la administración pública y el tejido productivo han propiciado que Marbella esté inmersa de lleno en la senda del crecimiento. En ese escenario es donde las entidades financieras tienen muchas posibilidades para generar actividad económica. Marbella se merece, además, una entidad que apueste claramente por esa recuperación. Y estamos deseando, deseando en Marbella que de verdad las instituciones, en este caso los bancos, instituciones económicas, dentro del ámbito financiero, que de verdad sea una apuesta real, que de verdad podamos asegurarle a aquellas personas que deciden venir e invertir a la ciudad, que tienen una entidad que les va a facilitar todos esos trámites. Destinado a extranjeros residentes a tiempo parcial en el municipio, el nuevo producto, HolaBank, pretende ofrecer un servicio exclusivo de asesoramiento a través de una atención profesional y personalizada para la adquisición de un inmueble, su formalización y financiación. Hemos identificado un colectivo de clientes muy importante, que tiene un peso en la actividad económica en España muy significativo, que tiene unas características muy determinadas, que viene y vive largas temporadas en nuestro país y que de alguna forma hay que entender y hay que conocer muy bien qué tipo de cuestiones necesita desde el punto de vista financiero. Avalada por los datos de creación de empresas, nuevas sociedades, de petición de licencias para nuevas zonas de desarrollo y también por el reconocimiento que otorgan a Marbella portales como Trit Advisor o la asociación Excel Tour sobre su fortaleza de marca, la alcaldesa ha destacado el plus que representa la colaboración que el ayuntamiento mantiene con el sector privado, no solo en cuestiones financieras, también desde el punto de vista de la obra social. Destacar que la fiabilidad que da Marbella, que el empuje que tiene nuestro sector privado, que seguro que las ventajas que tienen aquellos que nos visitan ahora se va a ver complementado con un sector servicios como el que ofrece Caixa, como les digo, una entidad con la que llevamos mucho tiempo colaborando, no solamente dentro del ámbito económico y financiero de apoyo a los emprendedores, sino también con proyectos dentro de vuestra obra social. Estoy convencida que esto repercutirá en el nivel y en la calidad de los servicios que ofrecéis. Finalmente, la regidora ha manifestado que en colaboración con el resto de administraciones se está trabajando para conformar una normativa que permita, desde el punto de vista del planeamiento, traer inversiones al municipio que aún están pendientes.